Bienvenidas, otro día más, al Club de las Mentes Vivas. Ya sabéis que en este programa hablamos de lo que nos hace humanos, lo que nos hace un animal más y lo que nos hace estar vivos. Yo creo que hoy precisamente vamos a hablar de lo que nos hace estar vivos. ¿Cómo sé qué es lo que quiero? Todos los días nos enfrentamos a decisiones propias y del resto que encaminan nuestra vida, ¿no? La gente se va de casa, viaja, se casa, tiene hijos. Convivimos con decisiones ajenas continuamente y además todas parecen igual de razonables, ¿no? Pero algunas las dicta más la sociedad y otras son salirse de la norma. ¿Es mejor bajo algún prisma haber cumplido 30 años y vivir sin hijos y salir de fiesta todos los fines de semana? ¿O es mejor comprarse una casa, casarse, tener hijos y seguir esa senda de la vida? El filósofo Kierkegaard distingue dos modos auténticos de desesperación. No querer ser sí mismo, una debilidad, y querer ser sí mismo, un desafío. Lo que él defiende es que lo importante no es lo que quieras. No hay algo que sea bueno o humano en el querer, sino la forma de quererlo. Querer con conciencia de uno mismo. El punto final es conocerse a sí mismo para que esa decisión exprese nuestro auténtico modo de ser, que esto es lo auténticamente valiente. Y sí, al final, conocerse a uno mismo también es desesperarse con las características de cada uno, pero nada tendrá sentido si esta vida no nos movemos acorde a nuestro ser. Hoy hablaremos precisamente de eso, de cómo nos define la sociedad y cómo nos definimos nosotras mismas, y lo que significa actuar en base a ese conocimiento de la feminidad, de la libertad, del compromiso, de las relaciones, de la sexualidad. Para eso tengo el auténtico honor de tener conmigo a Barna Miller, que eres licenciada en Bellas Artes, activista desde hace muchos años, en Derechos de la Mujer, has escrito, has divulgado mucho sobre todos estos temas, también sobre sexualidad, y también como un camino, yo creo, de conocerte a ti misma, de explicar también tu proceso de conocimiento. ¿Tú también hiciste ese momento, algún momento de esa valentía de quiero ser yo misma? Me ha encantado esta intro que... Bueno, primero, muchas gracias por traerme aquí, Rocío. First of all. Yo tengo la teoría de que tienes este podcast solamente como una excusa para traer a todos tus colegas y que estemos aquí de Chile. No me delates. Estoy muy de acuerdo con esta intro que has hecho, la verdad, porque yo creo que es un poco el paradigma en el que he basado una gran parte de mis decisiones vitales, el pensar, ¿esto luego realmente porque yo quiero o porque de alguna manera he crecido en un contexto que me ha hecho pensar que esto es lo mejor, o que esto es la única opción? Y al final de ahí han surgido muchas decisiones vitales que claramente se salen de lo normativo, desde tener relaciones abiertas hasta tomar decisiones laborales un poco hegemónicas. Y a veces es una batalla con la sociedad y con el mundo, pero también contigo misma, porque te cuestionas constantemente. ¿Cuál ha sido ese momento de desesperación que hablaba este filósofo? ¿Ha habido algún momento también de desesperación de al conocerse a uno mismo? Es continuo, ¿no? Realmente un poco. Total. A mí yo creo que tuve mucha suerte porque este momento de desesperación me vino muy joven. Suerte y también desventaja en muchos sentidos porque creo que mi paso a la edad adulta fue emocionalmente muy complejo, muy duro, pero creo que este momento de pensar, wow, ¿es esto realmente lo que yo quiero hacer con mi vida? ¿Cómo me imagino yo dentro de X años? Pues me llegó a los 17, 18. Yo tuve una depresión bastante gorda y estuve bastante mal, la verdad, planteándome qué motivaciones tenía para vivir. Y ahí fue un poco para mí cuando tuve esta ruptura con lo que se supone que se esperaba de mí versus lo que yo realmente quería hacer. Y desde entonces lo que he hecho básicamente es afianzarme en la máxima a la cual llegué en ese momento, que es, mira, si yo estoy honrando mi verdad y estoy realmente haciendo lo que yo creo que es adecuado, incluso aunque eso se salga de la norma, estoy haciendo lo correcto. Hay que ver, claro, ese momento de decir nada es bueno o malo, sino es consecuente con lo que yo quiero. Es la única, el modo de ser, ¿no? De ser uno mismo, aunque suene quizá un poco utópico. Y claro, desde pequeño realmente, claro, te has hablado de un proceso vital, pero es que desde que somos muy pequeños, bueno, ya lo decía también Kikergar, que realmente es imposible definirnos sin la influencia del otro. Yo soy porque otros también me han definido así y porque he crecido en un entorno. ¿Hasta qué punto nos define o nos guía la sociedad hacia un camino desde que somos súper pequeñitos? Bueno, pues completamente, claro. Esto, aunque obviamente ya lo piensas cuando eres más pequeño, ¿no? Yo creo que para mí el chip me cambió cuando empecé a viajar y cuando empecé a darme cuenta de que otras sociedades han llegado a otras conclusiones a las que yo ni de lejos llegaría y que también son válidas y funcionales, ¿no? Yo creo que es como un 50-50, ¿no? Hay un punto que obviamente es biológico, ¿no? Yo diría que es como un 50%. Hay que que me pare un sociólogo. Yo no seré nada de esto. Pero yo sí que pienso que hay como una parte que sí que es biológica, que tiene que ver con lo que heredas de tus padres, ¿no? Las personas que tienen más tendencia a la obsesión o la adicción, etcétera. Y luego un 50% que es cultural, que ahí sí que es el contexto en el cual tú has nacido y te has criado, ¿no? Yo creo que esta idea utópica que muchas veces se pone sobre la mesa del individuo aislado de su contexto, ¿no? Claro. ¿Qué haría yo si no tuviese todos estos referentes? Pues es que no lo sabes ni lo vas a saber. Yo creo que lo que hay que hacer es intentar honrar tu verdad. Me gusta mucho esa idea, ¿no? Totalmente. Y sobre todo, y con esto soy muy chapas, pero, por favor, romper una lanza a favor del pensamiento crítico. El decir, yo pienso esto porque realmente yo he llegado a esta conclusión tomando la información que estaba disponible y no porque otra gente lo ha pensado por mí y yo simplemente estoy siguiendo sus pasos como un borrego. Exactamente. Totalmente. Y cuando hablamos desde pequeños como los roles y lo que la sociedad espera de ti, obviamente hablamos también de hombres y mujeres, ¿no? Desde súper pequeñitos ya se nos condiciona tu niña tienes que seguir una serie de roles, tu niño también, y al final así se construye la feminidad y la masculinidad. Pero ya son súper pequeños. Es increíble. Ahora mismo está muy en voga hablar del mito de la libre elección. Es algo que veo constantemente en las redes y me parece que de alguna manera está apelando a un debate que es filosófico y que lleva siendo debate desde los inicios de la filosofía, ¿no? Que es un poco la idea de libertad. Es decir, yo hago esto porque yo realmente quiero hacerlo porque he sido influenciado. Y cuando se pone esto sobre la mesa yo pienso, joder, si es que esto lo podemos extrapolar absolutamente a todo. Yo quiero ser madre porque yo verdaderamente dentro de mi ser quiero ser madre o porque desde que soy pequeña me han vendido la idea de que la mujer está hecha para la maternidad y su máximo esplendor estará alcanzado durante la crianza, ¿sabes? Pues no lo sé y no lo voy a saber. ¿Tiene sentido, o sea, pragmáticamente, ¿tiene sentido acaso preguntárselo realmente? Porque como no nos podemos separar de ese entorno en el que hemos vivido, ¿entonces cómo sabemos lo que realmente queremos? ¿Es muy complicado? Yo creo que preguntárselo está bien porque siempre hay como un debate interno que van a tener, ¿no? Pero cuando esto se utiliza ya como un argumento para invalidar ciertas decisiones vitales, ah, no, ojo, es que tú no estás decidiendo esto porque tú realmente quieres. Es porque has vivido en un contexto, es como, mira, tío, me pones a usar eso para absolutamente todo. O sea, todo. Sí, 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 exactamente. Claro, cuando hablamos de roles y mujeres, ¿no? Al final, pero esto ha sido históricamente, ¿no? Lo hablas también mucho en tu libro, que es maravilloso, no lo puedo tener aquí, pero saldrá en pantalla ahora mismo. Me hace mucha idea que te estés leyendo mi libro, Rocío. Claro, la promoción. Claro, me está encantando leerlo y todo. Y claro, hablas también históricamente, ¿no? De los roles de género en cuanto a hombres defienden, proveen, protegen. Mujeres, paren y cuidan. Claro, haber roto, bueno, estar rompiendo estas dinámicas también de poder nos sitúa a ambos en una situación de incertidumbre. ¿Es esta incertidumbre en una situación de libertad? Bueno, sí, es una consecuencia porque ahora somos, entre comillas, más libres para elegir nuestro camino. Pero, ¿cómo nos estamos recolocando como individuos y como sociedad? ¿Estamos como en un periodo de transición o qué está pasando? La libertad de elección es un privilegio y esto es lo primero que hay que poner sobre la mesa que no siempre ha estado disponible. O sea, las conclusiones a las que hemos llegado a nivel social son las conclusiones que tenían más sentido para la supervivencia de la especie. Es decir, si ha existido un patriarcado o si ha existido una monogamia por no poner solamente temas feministas sobre la mesa, si la opción más extendida a lo largo de tantas sociedades en el mundo es la de la monogamia es porque a nivel de supervivencia de la especie pues tiene sentido que haya sido así. Otra cosa es que ahora mismo en el mundo contemporáneo tengamos los suficientes recursos como para poder dejar de lado eso y empezar a pensar en otras disciplinas. Y por eso el feminismo nunca habría sido posible hasta hace muy poco. Claro. O sea, muy poco, me refiero a cientos de años, pero poco. Dentro del big scheme, ¿no? Claro, claro. El gran esquema. Y como bien comentas, al final pues es un... Hay que recolocarse, ¿no? O sea, hay que recolocarse y yo creo que tiene sentido también como se han establecido las cosas. ¡Gracias!